Bueno, pues este es el primer fin de semana de Magdalena, ha sido un fin de semana muy intenso pero muy bonito y hoy especialmente, que hemos empezado con la declaración del BIC de las gallatas, es un día también muy especial y culminará también, aparte de la enigmática, vamos a tener esta tarde, noche, ya la gallata ganadora de tanto mayor como infantil, con lo cual hoy martes también es un día muy importante y muy contentos de cómo está salida hasta ahora las fiestas.